Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este ciclo de encuentros mano a mano. Hoy tenemos el último encuentro de la mano de Oscar Luquín. Para nosotros es un placer tenerlo en este encuentro. Va a coordinar Virgilio Raiden, presidente de la Fundación del Tucumán, además titular de Urban Brokers y de Grow Up. Los invito a todos a participar. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Virgilio, bienvenido. Y te cedo para dar comienzo con este encuentro. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido Oscar. Gracias a todos por estar ahí. Les cuento, les pido a todos, vamos a ir charlando con Oscar, y les pido a todos que nos vayan haciendo llegar sus comentarios y preguntas a través de, abajo van a ver que hay un ícono de preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer, así yo les hago llegar sus comentarios a Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias Virgilio. Muchas gracias por la invitación a participar de este invento de ustedes, digamos, de charla mano a mano con empresarios, digamos, tucumanos en Tucumán y tucumanos en el exterior. Así es. Muy interesante y trataré de estar a la altura de las expectativas. Muchas gracias también a quienes están escuchando, aunque uno no lo ve en este nuevo sistema que tenemos, especialmente a partir de la cuarentena que nos obliga a este tipo de reuniones, pero afortunadamente la tecnología supera todos los problemas. Vos dices, quedo a disposición. Gracias Oscar. Ha sido parte del ciclo de los 35 años de la Fundación del Tucumán y con esto estamos cerrando, con el broche de oro, con Oscar. A él no le gusta porque se siente presionado que yo diga eso, pero es así. Bueno, nosotros le hemos dado a llamar 35 universario, al ciclo que después estamos continuando a partir de todos estos mano a mano, que es lo que le estábamos presentando. 35 universario, pues son charlas de otro planeta, charlas de muy mucho nivel, muy internacionales, así que ya le vamos a estar invitando para que nos sigan acompañando. Oscar, un placer poder charlar con vos. Contanos a todos de vos. Empecemos por una cuestión más personal, para conocerte a vos. ¿Qué nos podés contar? Bueno, es difícil definirse uno mismo, digamos, pero puedo decir, digamos, que soy una persona tranquila y a veces cuando los nervios me quieren acosar, mantengo, logro mantener, digamos, la tranquilidad. Es algo que creo que me caracteriza como persona. De lo que hace a mi currículum, digamos, diría que estudié, digamos, en Tucumán, todo, tanto el primario en la escuela Mitre, el secundario en la escuela de comercio, y posteriormente ingresé a la Universidad Nacional de Tucumán en ciencia económica, ciencia económica, por lo que me recibí de contador. En ese entonces no había administración, digamos, de empresa, que es lo que realmente buscaba y me gustaba, pero en ese entonces únicamente había en Chile. Nosotros estábamos detrás de Chile, aunque cueste creerlo. Oscar, te interrumpo ahí, Oscar, porque algo hemos charlado en alguna vez y me acuerdo. ¿Tu papá estaba contento con que vos estudiés contabilidad? No. Mi padre, digamos, fue uno de los pocos casos que el padre no quiere que el hijo estudie. Mi padre quería que entre a la empresa a trabajar y yo le decía que tenía que aprender algo porque yo lo veía a él, que no llegó nunca a superar un secundario, de que no quería tener los problemas que yo veía que él magnificaba a veces. Entonces, y él me decía, y a lo mejor eso te acuerdas, mira, empresa que maneja un contador, empresa que se funde. Esa era la expresión que tenía y el miedo que tenía que yo quiera ser contador para dirigir como contador la empresa. Después de trabajar... ¿Cómo fue esa negociación con tu papá? Y bueno, fui un año a medias. Trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde. Para que no te echéas a perder tanto, según tu papá. Cuando vio que no tenía mucho que luchar o que estaba yo realmente convencido de lo que hacía, me dijo, bueno, a partir de ahora te has ganado todo el día y estudiá y cuando termines de estudiar te espero. Y así fue. Así fue. Qué bueno. Me recibí de contador y fui a trabajar en Grecia en la empresa que era unipersonal de mi padre. Bien. Ya me contaste eso, pero contame más cosas personales. Ya vamos a volver a tu papá y vamos a volver a la empresa, por supuesto. Pero contame más cosas personales tuyas. Ha sido presidente de la Fundación del Tucumán, sin duda. Sí, en ese aspecto siempre me ha gustado, digamos, no dedicarme exclusivamente a la empresa, sino tener inquietudes por relaciones sociales, personales, que me han gustado siempre. Tengo, digamos, dos periodos de presidente en el long tenis. O sea, seis años presidiendo el long tenis, donde Alberto va a jugar al tenis también. Y después fui presidente de Fundación del Tucumán. Trabajo en el Instituto de Informaciones de la Federación Económica desde hace 30 años, pasado por todos los puestos. Sí, he hecho, me ha gustado, digamos, alternar, digamos, los tipos de trabajo. Pero siempre compré dominio en lo particular, digamos, como es especialmente un club donde uno, digamos, disfruta del mismo trabajo que uno realiza, ¿no? Claro, qué lindo. Y además sos jugador de tenis todavía, ¿cierto? Estás jugando. Y todavía mantengo la raqueta en la mano. Qué grande, qué grande. Hablemos de lo importante, Oscar. ¿Desde cuándo soy hincha de cano? ¿Desde cuándo te vas a la cancha? Del año 19... No, vos me querés hacer hablar mucho. Desde 1949, con nueve años, empecé a ir a la cancha, digamos, porque el presidente de ese entonces vivía enfrente de nuestra casa y se ocupaba de llevar a cuánto chico, digamos, del barrio quería ir a ver fútbol. El ingeniero Salmo Eragui fue en quien me hizo hincha y estuve, digamos, a la par de él, digamos, inclusive en un periodo de directiva. Qué bueno. Por más años. Pero soy socio desde 1949. Y hoy después del mano a mano tenemos un partido con Racing. Así que tenemos una noche interesante hoy. Bueno, vos lo vas a ver, yo también. Sí, por supuesto. Oscar, ¿cómo me has invitado? Estás invitado, si querés. ¿Cómo, perdón? Estás invitado, si querés. Ah, bueno, muchísimas gracias. Oscar, me has contado en algún momento que de joven, muy joven, has hecho un viaje que para vos ha sido importante a Alemania. ¿Querés comentarnos un poquito de eso? Sí, sí, es algo que me grabó mucho, muchas cosas en mi carrera, llamémosle mi vida. A través del club alemán de Tucumán organizaron un viaje a Alemania y aseguraban trabajo en empresas alemanas. Y, bueno, integramos una delegación de 44 tucumanos con un director, digamos, alemán, del club alemán, el secretario, un doctor Thiele. Y allí fuimos. Mucha gente decía que estábamos locos porque pensaban, digamos, de que había terminado la Segunda Guerra Mundial no hace mucho y que se trabajaba de una manera no correcta, totalmente equivocados. Realmente allá formé parte de, integré el Farberk Hex, que viene a ser, digamos, el rival de Bayer como industria química. 17.000 empleados en la empresa. Yo estuve en la parte, digamos, de computación, del control, por medio de la computación, de los 17.000. O sea que por eso no tengo duda que era esa cifra de la que se hablaba. Y me abrió los ojos, digamos, para ver una empresa que yo cuando veía acá en la Facultad de Ciencia Económica algunos libros de origen, sobre todo norteamericano, no los entendía porque la forma que hablaba. Después logré entender y darme cuenta de lo que era una gran empresa que todavía nosotros no estamos. pero sí ver también la parte de computación que me marcó en el resto de la carrera. Es como que ese viaje te marcó vos. Hasta ahí tenías como en tu cabeza un chip de una empresa, pero una empresa más familiar, más pequeña. Ahí viste lo que era verdaderamente la empresa que estabas estudiando en la Facultad. La empresa grande únicamente, digamos, un ingenio, pero nunca llegaba a eso y otro tipo de trabajo. Allá era una empresa impecable, de lujo para el ver nuestro. Pero además ese viaje fue importante para vos porque no solo aprendiste lo que era una gran empresa, sino ahí conociste a Elsa, quien es tu mujer. Ah, vos sabes mucho. ¿Has visto? Hice mis deberes. Efectivamente, él se integraba a la delegación, digamos, y comenzó un periodo que todavía sigue vigente. Espectacular. Viene con varias renovaciones. Excelente. Bueno, contanos un poco de la empresa. La empresa se llama Oscar Luquin, Sociedad Anónima. Contanos, dimensionanos, porque tienen muchas sucursales, están en muchos lados. Contanos un poco para que todos entendamos el tamaño que tiene tu empresa y a qué se dedica. La empresa, digamos, es Antonio Luquin, Sociedad Anónima. Yo soy Oscar Antonio, pero el origen de la empresa es Antonio Luquin, que es mi padre y así se respeta el nombre. Obvio, perdón, me confundí. Obviamente, sí, sí. En 1938, el comienzo cuando mi padre, que hasta entonces fue gerente de Grimoldi, o sea, que estaba en los zapatos, se abre un local, digamos, en calle Mainpu 137, Calzados Boston, dando comienzo a lo que hoy es la empresa. Boston hoy no está fruto de algunos de esos problemas que tiene nuestro país que tuvo que desaparecer. con esa empresa, con ese local, trabaja y logra en 1949 la compra de Sporman, de muñeca 155, que estaba, digamos, desde 1908 en Tucumán, o sea, debe ser de los locales comerciales más antiguos y no el más. y después en 1953 abre el Calzado Príncipe, también hoy desaparecido y así, digamos, sigue, digamos, seguimos, ya después con la incorporación mía, aumentando la cantidad de locales. Sigue que bien, bueno, no voy a nombrar todos, pero llegamos a, después le viene la incorporación de mis dos hijos, a los cuales me voy a referir más adelante y con ese envío, digamos, seguimos incorporando empresas, hoy en la actualidad tenemos 60 locales comerciales de venta al público y la web para el e-commerce. ¿En cuántas provincias están, Oscar? ¿Cuántos empleados tenés? Estos locales están repartidos en 10 provincias, 10 provincias de que abarcan el noroeste argentino, Rioja, San Juan, Mendoza, Corrientes y Chaco. Son 10 provincias en total. Sobre eso, digamos, te podría decir, digamos, que los empleados son, entre todas las sucursales y la administración son 560 empleados que están, digamos, trabajando en forma normal y continua sin nada, digamos, de cosas casuales. Correcto. para mantener esa cantidad de empleados, digamos, tenemos una estructura organizativa, administrativa, que consta de seis supervisores que están distribuidos en los locales buscando una localización geográfica dentro de lo posible para que se muevan mejor. así tenemos un supervisor en Mendoza, tenemos un supervisor en Salta y los otros cuatro más volanteando acá por Santiago un lugar más y el interior de la provincia más cercano. Tenemos seis gerentes, tenemos gerente de venta, gerente de compra, gerente de administración, gerente financiero, que a su vez está a cargo de la tarjeta Milenia, gerente de publicidad, total son seis y que y todo está bajo el mando hoy de el CEO que es mi hijo Esteban. Esteban es el CEO, vos sabés que en la empresa el CEO manda, hay un vice CEO que es mi hija Mariela, yo soy presidente que viene a ser un título honorífico. Perfecto, me súper interesa y sabés que es un temazo el tema de las empresas familiares, así que quiero que no sé si querés que vayamos ahora a contar esto de ser un título honorífico hoy cuando vos has manejado la empresa es parte de una decisión que vos has tomado de delegar en tus hijos y que no es fácil, estoy seguro que humanamente no es fácil y hace a la perdurabilidad clave de una empresa familiar. Hablemos un poquitito de eso Oscar ahora, me parece un tema Bueno, sí, lo nuestro es una empresa familiar 100%, porque a lo mejor digamos hay distintos tamaños de empresas familiares, hay MIPIMES que son familiares, PYME, Mediana, y hay empresas enormes, como puedo citar a manera de ejemplo, Walmart, la famosa empresa internacional con 2.200.000 empleados es una empresa familiar, claro que en Estados Unidos se la mide distinto, porque como está abierta la bolsa, tiene participaciones del exterior, pero ellos con el 48% en Estados Unidos manejan la empresa y está denominada empresa familiar. Señalo esto porque creo que es interesante a veces saber si la empresa familiar depende del número de socios o de agrovisión y no, no depende de eso. La empresa familiar está basada en la familia y creo que tiene la fortaleza de aprovechar digamos una sinergia positiva entre la familia y la empresa, cosa que las sociedades no familiar institucionales llamemos es distinto porque no tienen el apoyo ni la visión de largo plazo que a veces tiene la empresa familiar. ¿Qué depende de la empresa familiar? ¿Cuáles son los problemas y cuáles son las virtudes? Las virtudes básicamente que mira el largo plazo. Los problemas es que todo depende de la sucesión, la delegación del poder de la empresa que es algo de lo que vos te referiste. Realmente respecto a eso creo que hay que tener mucho cuidado en eso puedo expresar la opinión de mi vida digamos en ambos extremos tanto cuando mi padre me delegó la empresa cosa que aprendí después con cursos de familia y todo y luego cuando me tocó digamos que vi que mis hijos estaban emprendiendo un camino ellos ambos son licenciados en economía de la facultad de la Universidad Nacional de Tucumán o sea estaban ciertamente encaminados pero no del todo había que probarlos digamos en el terreno digamos cómo se comportaban o no cómo se comportaban sino el grado de enamoramiento que necesita una empresa para trabajarla y entonces tenés que ver eso y una vez que ingresan hay que seguir viendo dándole poder poco a poco de acuerdo a las actitudes porque nadie tiene seguro de la actitud que tengan ni de la actitud ni el gusto digamos una vez estando en la empresa ahora viendo eso es importante dos cosas una la delegación del poder porque hablemos del poder que tiene de manejar la empresa y el otro la distribución de utilidades que a veces es más difícil hablar en familia pero hay que hablarlas y hay que definirlas en el caso digamos mío realmente tengo la suerte inmensa suerte de tener dos hijos que les ha gustado y que son capaces como para llevarla de la la empresa más adelante de donde yo estaba hace un tiempo o sea eso eso es algo para reconocerle a a Esteban y Mariela y es y el mejor capital que tiene la empresa porque mira justamente Enrique Monmani perdón te interrumpí decime decime no 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 decí si Enrique Monmani hace una pregunta que tiene que ver con esto que dice el crecimiento de su empresa se aceleró con la incorporación de su hijo al directorio y a la conducción gerencial y que no tenga ninguna duda yo no la tengo se se multiplicó digamos porque realmente una persona joven cuando le gusta tiene tiene que tiene otra fuerza que uno por otro lado tiene tiene que dejar el lugar cosa que al principio duele y también por el otro lado tiene la satisfacción de que la medida de que el sucesor o sucesores en este caso en plural con los dos hijos uno ve de que realmente asumen las responsabilidades toman decisiones digamos positivas y es cuestión de dejarlo y hacerse un lado ahora hay que poner voluntad propia de decir que estoy contento pero me estoy achicando digamos personalmente no es cierto y en esto hay una cuestión de que no figura en ningún libro pero tengo una experiencia personal que la transmito ya varias veces como se demuestra que el poder está pasando al sucesor que hay sucesores en la empresa es muy simple cuando el proveedor empieza a hablar por teléfono y pregunta por el sucesor y no por el presidente estamos en el camino correcto duele duele pero es un honor es un honor el que uno tiene digamos al saber que el proveedor está pensando y ya quiere entablar relaciones con el sucesor me encanta el ejemplo que pones porque muestra lo más humano lo difícil que a veces ceder el poder cuando uno manejó una empresa durante décadas y todo de difícil y eso de escuchar que el proveedor no pregunta por vos sino por tu hijo es que un momento una herida narcisística casi esa es la mejor prueba la realidad digamos que uno debe digamos tomar en cuenta y no esperar digamos decirle al hijo con señales o de alguna manera ya te vas a hacer cargo vos y el hijo se pasa la vida esperando porque el padre tiene mucha mucha vida mucha duración no sirve la delegación del poder tiene que ser en el momento en que el sucesor está a punto de tomar la aposta no antes ni después eso hay que medirlo perfecto que interesante ahora entonces hoy la empresa está en manos de la tercera generación ahora volvamos un poquito a la primera la empresa se llama tiene lleva el nombre de tu papá y él fue el fundador y sin duda fue una persona que para vos te marcó mucho o estoy equivocado Oscar no absolutamente se ha acertado mi padre ¿qué podés comentarnos? ¿en qué te te marcó? ¿cuáles son las cosas? contame un poquito de su historia porque además él fue inmigrante de chico de muy joven ¿cierto? sí mi padre fue un inmigrante español digamos que vino con dos hermanos a los cinco años de edad a vivir con una tía porque había fallecido la madre y el padre se había vuelto a casar y la madre hasta no los aguantaba entonces con una decisión bruta los mandó a la Argentina y mi padre desde los cinco años vivió con una tía hasta que cumplió los 18 los 18 años se fue se independizó para no tener que estar pidiéndole dinero el fin de semana para vivir muy dura la vida de él muy dura empezar desde cinco años inmigrar con cinco años sin los padres realmente es empezar desde muy abajo ¿cierto? muy difícil empezó muy abajo pero él con la tía que tenía ya una zapatería los tíos tenían una zapatería en Buenos Aires y él iba a menudo a Grimoldi a buscar calzado entonces ahí lo conocieron él conoció y pasó a trabajar a Grimoldi entonces él se se educó si se quiere decir comercialmente viendo la forma interior de trabajar de Grimoldi como que fue digamos desde el año 28 al 33 cinco años gerente de Grimoldi en Tucumán en el intervalo se casó con mi madre en el año 33 y bueno él siguió su carrera digamos avanzando solo comercialmente hablando solo pero me marcó mucho porque era una persona digamos que sabía manejar la parte digamos humana el fuerte de él era la parte humana él sabía cómo tratar a un empleado cómo tratar a otro yo trabajé con él muchos años y aprendí mucho de él realmente lo que aprendí comercialmente lo aprendí de él después lo habrá mejorado algo personalmente más que mejorado actualizado porque nosotros vivimos en una generación de mucho cambio entonces había que ir cambiando digamos no tiene nada que ver la forma de las relaciones que hace 20 o 40 años han cambiado varias veces pero sí mi padre me marcó realmente empresariamente en la vida en todo digamos fue un profesor para mí Oscar tengo algunas preguntas que te voy a ir haciendo algunas preguntas que tienen que ver justamente con esto de ser empresario y meternos ya en la vida de la empresa Enrique Miranda dice su empresa creció mucho en los últimos 20 años más o menos la pregunta es ¿cómo se le imaginan los próximos 20? ¿o cómo le gustaría que esté conformada? Yo particularmente estoy muy conforme con lo que nosotros tenemos como empresa lo que logramos como empresa pero conozco también mi mentalidad y el quehacer de mis hijos y creo que ellos aspiran a seguir creciendo porque es la forma de ser de ellos de ver digamos las cosas a pesar de todos los problemas de nuestro país y por otra parte porque cuando estás relacionado con empresas grandes o le sigues el tren o te ponen en vía muerta entonces existen las dos cosas por lo tanto le contesto creo que veo el futuro con mayor crecimiento todavía que el que tenemos salvo los imponderables de nuestro país que ya sabemos que puede llegar a cualquier cosa así es bueno celebro que la empresa esté buscando seguir creciendo porque eso es lo que necesitamos como país para poder salir adelante por supuesto Carlos Zipowicz te hace una pregunta dice ¿Pensó en armar franquicias? no 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 pensamos no creemos que sea nuestro perfil digamos de buscar franquicias franquicias creo que es para quien tiene una marca y quiere desarrollar la parte comercial nosotros no nosotros desarrollamos la parte comercial no tenemos una marca correcto mira hay dos preguntas parecidas una la hace Emiliano de arriba que dice ¿Cuáles son los factores que llevan al éxito de su empresa? y también Oscar Lucero pregunta por favor nombres tres pilares fundamentales para el crecimiento de la empresa uno pregunta sobre el éxito los pilares del éxito sobre el crecimiento pero bueno mezclemos las dos preguntas ¿Qué es lo que hizo que tu empresa sea exitosa? ¿Cuáles son los pilares sobre los cuales se acentó? No hay muchas cosas en la vida empresaria digamos por empezar digamos es una actividad que requiere casi a diario la actividad personal digamos no hay que estar presente tomando decisiones más en nuestro país o sea estar viajando constantemente a Buenos Aires para saber qué pasa en Buenos Aires que ya sabemos que es un país que respira por Buenos Aires hay una serie de cosas y hay otras que son depende de lo que uno hace digamos yo lo puedo decir puedo decir lo que hemos hecho no lo que no hemos hecho ¿a qué me refiero? nosotros por ejemplo hasta el año 1977 éramos exclusivamente comerciantes de calzado tradicional en 1977 incorporamos deporte eso fue un cambio muy grande que lo vimos venir porque nos teníamos la información de que había venido Adidas al país y que Adidas era otra cosa era un deporte verlo de otra manera con una marca y un furor tremendo entonces nosotros dijimos bueno por algo nos está bajando la venta de calzado vamos a ver y bueno ahí hicimos en 1977 el cambio incorporamos deporte después vimos que deporte tenía la posibilidad más que en calzado de crecer y hoy somos una empresa que vende de la venta digamos el 85% por lo menos es de es de deporte el resto queda con calzado o sea es un cambio muy grande bueno es algo que hicimos digamos ¿no es cierto? no me acuerdo la otra pregunta ¿cómo era? no, no está bien como las tres claves del éxito de tu empresa yo como cosa que yo soy inmobiliario y si hay como una frase que la repetimos como karmáticamente que es este que las tres claves del éxito son ubicación 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 es decir la clave de que el negocio funcione tiene que ver con su ubicación ¿qué pensás sobre eso? te falta la cuarta te falta la cuarta ubicación bueno perfecto entonces sigue siendo absolutamente vigente eso sí 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 por supuesto la ubicación de acuerdo digamos a los variantes que hay en el país hay zonas que van creciendo más o barrios que van creciendo más pero el estar con el negocio bien ubicado es un te obliga a vender si no tenés una venta vos lo sabés como inmobiliario si no tienes una buena venta no aguantas el alquiler pero siempre hay la ubicación nosotros siempre hemos buscado y nuestros locales están todos muy bien ubicados perfecto y hay una cosa que en algún momento me 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 comentabas también como hablando del día a día de la importancia del precio y de estar como mirando la competencia y estar un peso más barato que la competencia o algo así eso comentanos de eso porque creo que es muy importante yo creo que seguramente nos están escuchando muchos comerciantes de distinto tamaño y quieren aprender de vos no sé si podrán aprender pero creo que es una ley dentro del comercio del gremio nuestro y de todos los gremios vos si querés vender y avanzar tenés que tener el mismo precio un peso menos que el mejor precio si no no competís salvo que una forma de pago hoy en día que es tan común sea conveniente pero en ese caso también está influyendo en el precio ¿no es cierto? tiene que tener que vender la gente hoy cada vez está mejor informada del precio hoy querés vender una zapatilla acá y te dicen ¿por qué en Miami vale tanto? ya se fijan los precios no solamente en forma interna sino internacional eso existe así que hay que estar preparado y tenerlo en cuenta y a propósito de la financiación como una estrategia también de de competitividad ustedes armaron una tarjeta la tarjeta milenio ¿no querés comentar un poco de eso que es una unidad de negocio dentro de tu empresa ¿cierto? una estrategia al menos es una unidad de negocio es una tarjeta interna es decir únicamente para nuestros locales pero está relacionado todos los locales los 60 locales están conectados o sea que vos podés tener la tarjeta sacarla en Tucumán y te vas a Mendoza la presentás y compras tenemos la tecnología para hacer eso al instante pero siempre dentro de las empresas nuestras eso nosotros digamos venta de crédito como se llamaba antes lo tenemos desde la época de mi padre siempre hemos tenido crédito pero para actualizar hoy la gente no quiere un crédito le interesa una tarjeta que hoy quiere gastar mil pesos y gasta mil pesos mañana se le ocurre o me olvide tal cosa quiere gastar otros mil pesos va con la tarjeta y gasta otros mil pesos cosa que con el crédito vos cerrás una operación y no la tenés digamos todos los días cerrando distintas operaciones entonces pero la tarjeta es muy buena nos da buen resultado dentro de eso sea una tarjeta que busca más la fidelización del cliente ¿y cuántos plásticos tenés ahí? en actividad y listos para comprar con luz verde 108 mil es que barbaridad espectacular estrategia de fidelización y tener un volumen de ventas que van a través de las tarjetas que es importante el 24% de la venta se hace a través de la tarjeta milenio 24% número redondito es así extraordinario para tener una tarjeta propia es una extraordinaria estrategia de fidelización y contame me imagino te pregunto te digo otra cosa perdoname te retrotraigo a la tarjeta además de la tarjeta milenio a partir del mes antes al mes pasado hemos hecho el club milenio lo que se nota en el club milenio suman puntos y a través de los puntos obtienen bonificaciones en los productos que compren en el futuro es una forma de acelerar la fidelización o de asegurar una mayor fidelización al menos esa es la búsqueda quería decirte eso porque es importante por supuesto y Oscar ¿cómo la pasaron en la pandemia? cerrados dramático con la pandemia digamos sí fue muy dramático por momentos muy difíciles tuvimos dos meses de ayuda del gobierno en el ITF creo que le llamaban no me acuerdo APS no me acuerdo la sigla dos meses después digamos este dijeron una ilustre diputada de que se iba a solicitar digamos una participación en las empresas que ayudaban y entonces dijimos nosotros no estamos en esa lista no queremos estar en esa lista no pedimos más ayuda claro nos batimos con lo propio cumplimos con todo el personal cumplimos con proveedores manejando con los proveedores la cantidad recibir digamos bajando y logrando de esa manera cumplir con el compromiso por supuesto que significó meses de rojo trabajar a pérdida un par de meses se trabajó a pérdida pero en esto digamos que lo hablemos siempre de la parte positiva nosotros veníamos trabajando en e-commerce desde 1974 perdón 2014 claro desde 2014 entonces nos tomó bastante preparados para hacer la venta e-commerce y creció una barbaridad entonces así como hoy en los locales nosotros estamos con ventas todavía con déficit comparativa con años anteriores en unidades por ejemplo y a veces en pesos nominales e-commerce a través de la venta online hemos crecido muchísimo y eso nos ha originado algo importante nosotros el e-commerce antes era el 5% de la venta hoy es un 15% de la venta bueno estaban preparados para superar este momento facturando un poquito porque si no hubiera sido mucho más duro todavía no si no no se hubiera dado ese crecimiento el crecimiento se fue porque se fue dando porque también la gente a veces no tenía dónde comprar o qué comprar y veía que podían subir los precios y se apuraba y compraba y bueno pudimos atender bastante bastante bien y eso nos permite mitigar un poco lo que realmente todavía está faltando porque aún sumando eso nos queda un 20% abajo la venta ¿no? Claro claro sin duda pero bueno a ver estar un 20% abajo hay gente que la está pasando peor hay rubros que la están pasando peor estamos atravesando un momento muy difícil hay una pregunta que nos hizo una de las personas que tiene que ver con decir ¿cuál es la peor crisis que viviste? porque esta es una crisis súper importante ¿es esta la peor o viviste en la historia de la Argentina algunas otras crisis más difíciles que esta? Pasé varias crisis tengo la autoridad para decir que pasé varias crisis ninguna fue del tamaño de esta tener los locales cerrados como nos tuvieron y todo el tiempo que tuvimos y con las actividades restringidas nunca nunca no hay nada igual nunca sucedió en la República Argentina nada igual lamentablemente es un precedente la crisis sí 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 no nada que ver la del 2003 la del 2003 fue una crisis fuerte con la suba del dólar pero no hubo cierre de negocios no se vendía poco pero estaba todo más o menos a compás de lo que sucedía además este el país tenía con fruto de la hiperinflación que hubo los gastos del gobierno habían descendido digamos habían perdido valor había superávit este era había superávit comercial en el en el gobierno la de la soja subía a valores tremendos llegó a seiscientos y pico dólares la tonelada no se puede comparar con los de hoy no es lo peor Oscar en esta situación vamos a pongamos los pies en esta situación tremendamente compleja y acá te quiero pedir un consejo para todos los empresarios que nos están escuchando y sobre todo para los microempresarios que son los que muchas veces sufren más en estas circunstancias ¿qué le aconsejarías en estos momentos en una crisis sin igual producto de una pandemia ¿qué es lo que aconsejarías vos a los empresarios para que puedan surfear esta crisis atravesarla sin tener que bajar las presiones? Hay que hacer un esfuerzo en bajar los gastos no hay que ponerse en el papel del gobierno que no se pueden bajar si se pueden bajar siempre hay forma de bajar y subir la venta viendo digamos cómo está hay un detalle digamos que es importante pero es difícil realizarlo al cabo digamos de esta pandemia no todos los artículos se venden igual que antes hay artículos distintos que aguantan un poco más no es lo mismo un comestible que ropa de vestir el comestible hoy vemos la cantidad de despensas que hay y negocios digamos chicos pero muy bien presentados quiere decir que ese es un rubro donde se puede incursionar entonces hay que ver si no hay que hacer doblar doblar en 90 grados y cambiar de rubro es algo que hay que tenerlo en cuenta por supuesto porque las reglas del juego han cambiado dramáticamente entonces a veces hay que pivotar y girar 90 grados pero sin ninguna duda es un buen concepto dentro del esfuerzo personal que se haga un negocio chico una mini pyme una pyme que tenga digamos este problema y hay que ver si lo puede solucionar a veces digamos no es problema ni de la mini pyme ni de quien está a cargo sino digamos del rubro eso que es lo mejor que le puedo decir mirar salir a recorrer las calles y mirar donde está la venta me parece muy muy sabio lo que estás diciendo por primero sentarse sobre los gastos achicar los gastos al máximo porque esto no va a ser corto y lo segundo es decir qué le está pasando a mi rubro mi rubro cuánto se va a demorar en recuperar las ventas cuántos meses más o cuánto tiempo más y por lo tanto es posible seguir con este rubro o debo pivotar cambiar adaptarlo corregirlo frente a una gran crisis hace falta grandes decisiones y me parece que es lo que estás planteando y y lo valoro como como consejo ahora con lo que vos decías Oscar a mí me llevaba una dificultad que seguramente han tenido ustedes y también todos los otros comerciantes porque vos las compras que tenías planeadas para ahora pongamos ahora el verano o el invierno el invierno que pasó la habías definido cuánto un año atrás seis meses atrás siempre hay un periodo entre que uno compra y uno vende me imagino en una empresa como la tuya por lo menos debe ser no sé si seis meses o un año mira la compra nosotros en la parte deportiva sobre todo no es menor a nueve meses entre nueve y doce meses de anticipación hay que hacer las compras calzado no calzado de fabricación la mayor parte es argentina entonces en 30 o 60 días se soluciona la provisión pero en deporte es muy grave el tema y se planteó muy grave también qué solución la solución hubo que sentarse sentarse no porque hay que a la distancia negociar no era posible estar cerca pero había que hubo que negociar postergación de algunas entregas que interesaban pedirle que la entreguen más tarde en otro caso hay cosas que anularon no sé yo sé de que hay empresas líderes que han dicho nosotros estamos importando el año pasado importamos un millón de dólares este año nos permiten 500 mil de hecho te tramiten eso el pedido de lo que vos tengas esos artículos va a la mitad y no hay queja eso es así es ley así que hubo un poco de todo pero fue una negociación en general difícil y además me imagino Oscar que de alguna manera estás en el negocio de la moda por lo tanto estar mirando las tendencias comprar bien comprar lo que asumís que se va a vender estar muy atento a las tendencias es parte de las habilidades que tiene que tener un empresario de tu sector o no totalmente totalmente es una diferencia que yo normalmente lo hablo porque en la Argentina todos y ya no incluyo a los comerciantes porque lo dejo a un lado a los comerciantes pero toda la sociedad argentina no sé por qué pero siempre hablamos de la historia nos planteamos un problema actual del gobierno y nos referimos a Roca nos referimos al Verdi que no tiene nada que ver ya pasó digamos el comerciante pasa al revés el comerciante o empresario no sé pero de lo que yo conozco está obligado a mirar siempre futuro viene el vendedor digamos de una marca internacional y nos dice qué van a comprar para el año que viene y vos le decís pero vivimos en la Argentina lamentablemente no tiene nada que ver donde vivas si te borras te borras pero no me hables digamos dentro de 60 días o 30 días hoy lo que voy a notar es una cosa después ya otra cosa entonces nosotros estamos acostumbrados como comerciantes como en general a mirar el futuro y esa es una lucha que yo tengo aún con amigos propios de que los argentinos vivimos hablando del pasado y el pasado pasó hay que hablar del futuro nadie habla del futuro ni el gobierno quiere presentar a dura pena le han puesto un programa digamos por un año y nadie le cree para peor así que creo que es algo interesante para rescatar del comerciante está acostumbrado a estimar un futuro y a jugarse por el futuro a rendir examen de alguna manera cada temporada o no y si cada 6 meses nosotros rendimos examen cada 6 meses rendimos examen miramos que hemos vendido no hemos vendido hay plata no hay plata y de acuerdo a eso pero no va a poder llorar si no salió bien tenés que mirar para el semestre siguiente esto que vos estás planteando son decisiones tácticas si se quiere de estar mirando estar atento a las tendencias saber comprar bien y todo eso pero hay cuestiones estratégicas que hacen al ADN de la empresa de ustedes de vos Oscar y de la empresa Antonio Luquín S.A. y que de alguna manera ha sido muy impactante porque cuando nosotros hemos publicitado en Facebook la charla con vos mucha gente que te conoce como empleado como ex empleado como gente que trabajó tuvo distintos tipos de interacción con vos dijo palabras muy elogiosas muy elogiosas así que creo que he escuchado muchas veces personas que han trabajado con vos hablar muy bien de vos y eso creo que es muy importante y de hecho una de las personas que trabajó con vos es nuestro director ejecutivo uno de nuestros directores ejecutivos que es Martín Pedraza y yo le he pedido a Martín porque muchas veces comiendo asado y charlando con Martín muchas veces ha dicho cosas muy valiosas entonces le he dicho Martín Martín estás ahí un segundito para poder compartir con nosotros tu punto de vista tu experiencia y tu historia de trabajar estoy Virgilio aquí hola Oscar ¿cómo estás? ponete la cámara si podés ahí creo ahí estoy no, no está con la cámara pero podés ponete y si no no importa andá poniéndote y te escuchamos Martín porque yo te escuché muchas veces hablar de tu experiencia de trabajar la verdad que si bien hace mucho tiempo que he pasado por la empresa guardo un grato recuerdo porque y recién lo escuchaba a Oscar y creo que los pilares que él ha dicho de lo que ha ido aprendiendo de su padre son los que él ha volcado el respeto hacia los demás el saber cómo se sentían en la compañía el acompañar en la gestión del día a día la verdad que han sido pilares de su gestión y de lo que he sentido cuando cuando él ha estado ahí y y la verdad que recién lo escuchaba decir que el 24% de la venta era de Millennial y me daba mucha satisfacción porque ese nombre si mal no recuerdo surgió cuando yo todavía pertenecía a la compañía creo que uno cuando cuando pasa por Antonio Luquín Sociedad Anónima lo único que se lleva son gratos recuerdos de de un trabajo en equipo de de poder pasarla bien trabajando y eso es lo que me ha quedado por eso hablo bien digamos he tenido la la oportunidad de conocerla a Elsa como como la señora Nelly y la verdad que 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 me me han llenado digamos mi paso por la compañía no tengo nada más que palabras de agradecimiento gracias Martín gracias por compartir tu tu testimonio con con nosotros y me permití este Virgilio quiero agradecerle a Martín los los conceptos vertidos y realmente sí ha sido un paso muy muy lindo y hemos lamentado cuando se fue pero se fue por por lógicamente era muy joven y tenía otras posibilidades y nosotros no teníamos donde donde mejorar digamos su su escalonamiento en la claro la energía digamos pero siempre nos hemos mantenido y cuando nos hemos encontrado con sumo afecto y te agradezco nuevamente Martín buenísimo Oscar buenísimo Oscar hablemos de la Argentina porque todas las las empresas que estamos hablando todo tu desarrollo vos sos un empresario argentino que hace negocio en Argentina entonces decir hay muchas preguntas sobre eso por ejemplo David Alperovich dice ¿qué opinás de Argentina como país para vivir? y como para ahí para invertir Francisco Fredovic dice ¿qué espera o ve en el futuro de la Argentina y particularmente de Tucumán? si piensa que hay injusticia en general a nivel provincial en todo sentido bueno seguir leyendo porque tiene que ver reflexiones generales después no que tenga que contestar cada una sino con reflexiones generales ¿cuáles son las principales claves para desarrollar y perdurar con un negocio en Argentina? ¿cómo ser empresario pregunta eso de Pablo Mora dice ¿cómo ser empresario en la Argentina y no morir en el intento? son muchas preguntas que tienen que ver con esto ¿cuál es tu pensamiento al respecto de la Argentina y de ser empresario en la Argentina? pienso de la Argentina pienso que es un gran país un hermoso país con un potencial extraordinario lamentablemente nosotros no lo vemos así cuando digo nosotros debo excluirme perdón la mayor parte de la gente no lo ve de esa manera no se da cuenta pero nosotros vamos casi casi de contramano con la falta digamos de valores que tendría que haber que es un país que tendría normalmente sin ningún sin ningún esfuerzo tendría que estar digamos entre los 10 primeros países del mundo no solamente tenemos que esperar la cuarentena para que estar entre los 10 primeros países del mundo por los problemas creo que es lamentable se puede hacer negocio si se puede hacer negocio porque es un país riquísimo o sea que si se puede ser empresario lamentablemente un empresario no es totalmente bien visto en la Argentina no sé por qué de dónde nace el tema pero en la Argentina el empresario es casi como alguien que está haciendo algo indebido que se está enriqueciendo cuando no debería enriquecerse porque hay gente pobre pero la gente pobre es pobre porque el país no le da oportunidades para ser pobre y otro porque se acostumbra a vivir de un plan entonces seamos realistas el país no tiene la culpa de eso nosotros tenemos superficie riqueza poca población esto tendría que ser vivir los 40 millones de habitantes tendríamos que ser fácil vivir de buen vivir pero trabajando trabajando y no con un gobierno con un gobierno que de pronto lleva muchos recursos cuando la actividad privada cada vez puede menos por las situaciones que se presentan porque no crecemos como país hace muchos años que no crecemos como país y un país tiene que crecer es como una empresa una empresa tiene que crecer no se puede quedar en el mismo lugar tenemos que analizar qué pasa en los otros países una industria y no tiene clientes que le compran más y termina yéndose a otro lado lo mismo para decir inversión en Argentina sí pero tiene que venir hecha por un argentino porque viene alguien que no está acostumbrado a la inflación y aquí lo masacran nos quejamos pero lo único que viene de afuera son los los financiistas que son los tigres que lógicamente vienen sabiendo cómo somos entonces integran eso un apoyo financiero y se van en la primera de cambio nosotros necesitamos aportes empresariales pero con qué los llamamos cómo los tentamos qué ventaja le damos estamos viendo digamos a la luz de los hechos de los últimos meses no hay no hay no hay ninguna luz verde para el empresariado para alguien que venga de afuera únicamente hablamos del fondo monetario el fondo monetario no va a venir a invertir entonces la tenemos que invertir con empresas pero aquí queremos puestos dignos quienes lo dan los puestos dignos una empresa bien constituida no sé si es con eso pero cualquier pregunta adicional la contesto por supuesto que sí creo que has contestado sobradamente sobre Tucumán Oscar qué reflexionas sobre Tucumán porque también toda tu vida la has tenido acá sos tucumano 100% trabaja en Tucumán y de hecho estás en 10 provincias y estás en una de esas 10 provincias de Tucumán hablemos de la carga impositiva un segundito en muchas cosas Tucumán es una provincia con mayor carga impositiva para el tema del comercio en tu caso que tenés 10 provincias para comparar ¿es así también o no? en el caso de los impuestos provinciales Tucumán es la ciudad más cara de las 10 provincias que nosotros actuamos es la más cara la de mayor presión impositiva lamentablemente yo he vivido en Tucumán y voy a seguir viviendo en Tucumán porque me gusta mi lugar en el mundo pero comercialmente digamos me hubiera ido tal vez mejor si hubiera ido a Buenos Aires pero nunca pensé ni quise ir a vivir a Buenos Aires porque es un país que también tiene sus problemas cuando te alejas de Buenos Aires ¿no es cierto? pero creo yo digamos que 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 lamentablemente digamos no se ve un futuro en Tucumán yo no veo un futuro en Tucumán no veo una mejoría día a día ni mirando para atrás que es lo que no me gusta pero en este caso valdría la opción de mirar para atrás no hemos mejorado miremos para adelante de qué podemos esperar qué obras están haciendo Valoro muchísimo tu tu punto de vista sincero porque sin embargo tal cual lo decís no ves haces ese diagnóstico de Tucumán pero elegís Tucumán para vivir y elegís Tucumán como un lugar desde como tu headquarter para para hacer negocios entonces con este panorama sincero y honesto que es tremendamente valorable ¿qué le podemos plantear a los tucumanos como nosotros que están acá y que tienen en ese escenario estamos en ese escenario muchachos lo que vos estás diciendo es real no hay inversiones no se muestra un crecimiento es la carga impositiva más alta sin embargo estamos acá y queremos esta tierra ¿qué es lo que crees que tiene que hacer Tucumán o qué podemos hacer los empresarios tucumanos y por cierto te hago una pregunta que justamente relativa a esta nos hace Damián Valenzuela Mayer que dice ¿qué recomendás desde tu experiencia ¿qué recomendación desde tu experiencia podemos hacer los empresarios para contribuir en Tucumán al ecosistema económico local y potenciarlo? Hola Damián gracias por la pregunta no es nada fácil lo que me decís yo creo de que tendríamos que cambiar todo lamentablemente uno escucha digamos a los políticos que están actualmente a cargo de las distintas posiciones y no ve ningún proyecto de nada nadie te dice nada la lucha está basada en las personas únicamente quien va a ir en un cargo quien va a ir en otro nadie te dice yo voy a hacer esto yo voy a hacer el otro me dirán no hay plata bueno sí no hay plata pero ¿qué haces para traer empresas que aporten? nada entonces es una rueda digamos que como está no anda ni va a andar lamentablemente ¿vamos a seguir viviendo como vivimos? sí ¿vivimos bien? sí tengo mi familia tengo amigos me encanta Tucumán voy a seguir en Tucumán no voy a ir a buscar digamos a ser forastero en otro lado pero ver un plan algo que uno diga voy a ayudar ¿qué ayudo? entras en política te comen los leones es así bueno tu participación tan activa en la fundación del Tucumán de alguna manera muestra que decir la fundación es un esfuerzo colaborativo que hacemos los empresarios para trabajar por Tucumán de alguna manera Damián también participa obviamente y por eso también está involucrado y hace esta pregunta y permanentemente estamos trabajando en innovación en emprendedurismo en queriendo armar ahora un fondo de inversión es decir para apoyar las startups es decir de alguna manera estamos muy inquietos preguntándonos ¿qué es lo que humildemente desde el empresariado podemos hacer sabiendo que lo que podemos hacer más allá de construir nuestras empresas y hacerlas que crezcan para que generen empleo colaborativamente desde la fundación estamos trabajando desde hace 35 años para hacer cosas y ahora tenemos pendiente esta misma charla que está planteando Damián de decir a ver para los próximos años ¿en dónde ponemos el foco? y en qué seguimos trabajando hay una pregunta perdón para tal vez cerrar lo que estamos hablando yo creo que lo que deberíamos hacer no nosotros porque lo hemos intentado y no hasta ahora no hemos tenido suerte pero si uno viera una señal del gobierno que nos abre en una puerta a manera de decir tomemos un café y conversemos no a pedir nada simplemente a tomar un café y conversemos le pondría a uno de un espíritu distinto eso creo yo que sin embargo vos ves que somos mala palabra hablo de fundación ya que me dices vos así es Oscar estamos dispuestos nosotros en la fundación tenemos el espíritu colaborativo ganas de trabajar por Tucumán y de trabajar con otras instituciones de trabajar con el Estado con los municipios todos los que compartan el mismo objetivo de nosotros que es trabajar por Tucumán hay una pregunta que me parece interesante que la hace Pablo Basualdo que dice ¿cómo logró equilibrar familia y empresa para seguir creciendo en ambos lugares? ¿y qué te queda por cumplir como jefe de familia y qué te queda por cumplir como empresario? a la pucha bueno yo no he tenido digamos problema familiar por el crecimiento y la dedicación que uno puede tener digamos para como empresario que siempre lleva su tiempo pero he tenido siempre la colaboración de Elsa en saber aceptar digamos esos tiempos y en mis hijos siempre he tenido satisfacciones aún cuando han sido chicos y después por supuesto a partir de que han entrado han ingresado en la empresa y la han tomado a la empresa porque hoy la manejan ellos no son más que satisfacciones no no he tenido otro problema no sé conozco de gente que por ahí tiene un tipo de problemas distintos yo no no sé si una suerte o como la manera como uno lo maneja el tema pero no no he tenido problemas ahora ¿a dónde quiero llegar? yo ahora digamos estoy disfrutando de la vida el regalo de Dios que bueno a disfrutarla por supuesto pura vida claro por supuesto y Oscar Mónica Nieto del Ciprosa nos hace otra pregunta que tiene que ver con los jóvenes como contrapunto ¿qué mensaje le daría a los jóvenes? pregunta Mónica una sola cosa educación ¿qué querés decir con educación? y pienso que la educación está muy mal en la Argentina a todo nivel primario secundario universitario digamos ha decaído digamos la educación y yo creo que la gente joven hay que educarla porque la gente que vamos a tener al frente de los distintos estamentos en el futuro entonces por eso pienso que hay que darle educación 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 ¿qué otra cosa le puede dar? no le va a dar digamos dinero el programa de gobierno que distribuye dinero no tiene sentido no, por supuesto pero más bien Mónica se refiere a qué consejo le podés dar a ellos que están encarando que quieren encarar una empresa o hacer alguna actividad o direccionar su vida hacia algún lado bueno yo creo que la forma que me ha ido muy bien en la vida comercialmente yo diría que sea un emprendedor un chico joven que esté en edad digamos de 20 25 años 30 años tenemos el caso de Gil Salles 38 años y una empresa en Estados Unidos bueno son casos para tomarlo en cuenta y decir bueno aspiro a hacer algo de eso tengo 25 años y puedo digamos tener inclusive varios fracasos y continuar hasta que acierte cuál es el tema preferido o el tema que le lleve al éxito digamos yo creo que el emprendedurismo ahora necesita digamos en general son excepciones las que veíamos de Gil Salles necesita una base de estudio capacitarse educarse y capacitarse sin duda no es lo mismo emprender una tarea digamos siendo digamos con un estudio terciario de la universidad que con un secundario no habiendo terminado el secundario de hecho hace 27 años que tenemos una escuela de negocios en la fundación del Tucumán porque estamos convencidos que la capacitación es lo que marca la diferencia en los jóvenes y venimos trabajando en eso así que convicción común nosotros a través de la escuela de negocios le hemos dado una oportunidad y le hemos cambiado el rumbo también a mucha juventud vos sos uno de ellos yo soy uno de ellos por supuesto también Valenzuela que acaba de hacerme una pregunta también es un caso que él mismo lo confiesa entró como abogado a hacer el curso en la fundación y salió como empresario hoy es un empresario internacional entonces creo yo que todo está basado de alguna manera digamos la base es educación después deducimos lo que le guste o lo que tenga digamos facilidad o capacidad perfecto además estoy muy de acuerdo con lo que planteas y una educación permanente y capacitarse permanente porque el mercado va cambiando Oscar una de las cosas que más nos preocupa en la fundación del Tucumán es la perdurabilidad de las empresas no solo que surjan nuevas empresas de manos de los emprendedores sino que las empresas sean perdurables que sobrevivan a las generaciones y vos sos parte de una empresa perdurable entonces la pregunta es para todos los empresarios que nos están escuchando que debemos tener en cuenta cuáles son las claves para pensar una empresa perdurable en qué debemos prestar atención o cómo debemos gestionar la empresa para que logre la perdurabilidad y tratar de mantenerla sana tratar digamos por todos los medios de no tener problemas financieros por ejemplo siempre cuando vos estás con un problema como son en estos momentos en la República Argentina y en el mundo es más fácil negociar una situación con un proveedor que con un banco claro y vos entras en un banco no estabas en un banco y entras en un banco ahora con esta situación no sé si salís que me perdonen ¿no? pero creo que tenés que buscar digamos mantener el máximo tiempo posible la empresa sana no conformándote cuando podés crecer tenés que tratar de crecer pero siempre sanamente me refiero sanamente en la parte sobre todo financiera además no puede ser más lógico el ejemplo si una persona quiere tener una larga vida debe tener una vida saludable y sana y si una empresa quiere tener una larga vida debe ser una empresa sana y sobre todo sanidad en sus finanzas así que me parece absolutamente lógico el planteo si perdón ¿ibas decir algo Oscar? no 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 decirlo perfecto bueno Oscar creo que estamos llegando al final de este encuentro de esta charla del cierre de un ciclo mano a mano y de una charla muy valiosa sos un empresario que supo hacer crecer una empresa transitarla delegarla en sus hijos y has dado has sido muy generoso en tu punto de vista muy honesto en tus pensamientos en transmitir tu experiencia a todas las personas que nos están escuchando hemos tenido comentarios muy buenos ahí en el chat que después te lo vamos a hacer llegar una edificadora Viviane que muestra reconoce como la sabiduría de tus palabras así que yo estoy muy contento muy agradecido con esta posibilidad de tener este mano a mano y de poder que todos los que nos están escuchando y nos van a seguir escuchando en el futuro puedan conocerte un poco más y aprender de vos así que quería pedirte si es que querés dar a modo de ir despidiéndonos un mensaje final bueno la verdad que ha sido una charla muy linda muy emotiva digamos en sus profundidades digamos para hablar todo lo que me hiciste hablar pero te agradezco te agradezco muchísimo digamos la invitación el hecho que hayan pensado en mí como una de las personas que podían integrar el panel este de de los mano a mano de mano a mano de mano a mano este quiero de todas maneras decirle a decirte a vos y al equipo tuyo de que como siempre estoy a disposición de fundación del Tucumán para trabajar en las cosas que no sean notorias pero que si sean importantes como hemos tratado de hacerlo y a veces se consigue o no depende de la oportunidad y de las personas yo deseo de que ustedes en estos tres años que empiezan a partir de diciembre porque ya está hablado de la reelección tuya de que logremos como entidad empresaria que podamos participar un poco más de la vida pública y que ello nos lleve a un mejor Tucumán y nosotros que seamos parte así que muchas gracias fundación muchas gracias virgilio muchas gracias al resto del equipo de virgilio un abrazo perfecto car genial genial gracias por tu palabra muy motivadora siempre bueno muchas gracias gracias a todos por habernos acompañado con esto estamos empezando el ciclo de los 35 años de universario de la fundación así que son charlas de otro planeta y una de esas va a ser el martes que viene con ricardo a las 7 de la tarde y después tenemos un panel de emprendedurismo el jueves también así que vayan a la página de la fundación así siguen participando de toda la agenda que tenemos pensada hasta fin de año Oscar muchas gracias gracias a todos por acompañarnos y nos estamos viendo seguimos viendo la semana que viene un abrazo gracias virgilio gracias a vos Oscar chau chau